Son imágenes del hospital del Meillo Eiro en Vigo. El centro ha implantado un sistema que permite realizar un test de coronavirus sin salir del coche. Emulando los autoservicios de comida rápida, el test ha sido habilitado en la rampa de entrada al laboratorio del hospital. Tiene capacidad para realizar unas 200 pruebas diarias. Solo en el primer día se realizaron 45, minimizando el riesgo de posibles contagios y ahorrando en equipos de protección. También se ahorra tiempo, ya que la prueba no tarda más de dos minutos. El test solo se realiza por prescripción médica. El mismo día de la toma o al día siguiente como máximo, el paciente sabrá a través de una llamada si ha dado positivo. Para quienes no puedan acceder en coche o no estén en condiciones de conducir, sigue funcionando el sistema de pruebas a domicilio. El área sanitaria de Vigo ya ha informado al resto de áreas de Galicia de cómo está siendo la experiencia para que la adopten si lo consideran conveniente.